Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a nuestro evento el día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos mientras las personas se siguen conectando. El día de hoy les vamos a contar y los invitamos para mostrarles la transformación de nuestra maestría en ingeniería gerencial. Aquí tenemos a nuestro rector Oscar León, quien ahorita nos va a dar unas palabras de bienvenida, la vicerectora académica, la doctora Mariana León. Y bueno, tengo aquí al equipo, también tengo a Claudio, por aquí tengo a Vanessa también que están conectados. Y vamos a estar con ustedes el día de hoy presentándoles la transformación y los nuevos valores agregados que tenemos en nuestro programa. A través del chat les vamos a compartir también el brochure para que ustedes también tengan la información a medida que vamos avanzando con la charla. Les damos entonces la bienvenida oficialmente. Bueno, señor Oscar, bienvenido, muchas gracias. Y les cedo el micrófono para que nos dé la bienvenida a nuestra sesión. Gracias, Marcela, y muy buenas noches y bienvenidos a todos los participantes de esta sesión informativa de nuestra maestría en ingeniería con especialización en ingeniería gerencial que ofrecemos desde hace ya 24 años en convenio de cooperación académica de doble titulación con la prestigiosa University of Louisville del estado de Kentucky. Esta fue la segunda maestría que introdujimos a Panamá ya hace 24 años, de la cual se han graduado 23 o 24 promociones. Son más de 600 egresados los alumnos de este programa académico y por el éxito que ellos han tenido profesionalmente en diferentes empresas, en gobierno, canal de Panamá, en diferentes tipos de empresas nacionales y multinacionales. Es uno de los programas académicos que más nos han ayudado a posicionar a nuestra institución como una institución a la vanguardia, de prestigio y que apoya el desarrollo profesional de estudiantes en Panamá. Quisiera brevemente resaltar nuestra institución ya que pocos nos conocen tal vez porque somos una universidad pequeña. Tenemos algunos programas de licenciatura, cinco para ser exactos, doce maestrías, un doctorado y nuestro modelo académico es de alta cooperación internacional. Y desde nuestro inicio hemos tenido programas en cooperación académica con otras universidades y muchos nos conocen como University of Louisville porque fue la primera universidad con la que hicimos convenio académico. Así que tal vez cuando uno le dice a un taxista en Panamá, lléveme a Quality Leadership University, él pueda contestarte a, a Louisville. Entonces nos identifican bastante por el nombre Louisville. Y bien, University of Louisville es una universidad estatal metropolitana de primera categoría en investigación que está cumpliendo o estará cumpliendo 225 años de existencia. Es una de las universidades más antiguas estatales metropolitanas en Estados Unidos. Y la facultad de ingeniería es una prestigiosa facultad también que tiene diferentes programas, no solamente el que viene a Panamá, que es de ingeniería industrial, sino que mecánica, eléctrica, electrónica, computacional, química y otros tipos de ingeniería se ofrecen en la facultad de ingeniería que se llama Speeds Engineering School. Esta escuela ya, bueno, ha graduado acá en Panamá más de 600 estudiantes y es una escuela entre las mejores escuelas de ingeniería en los Estados Unidos, por lo cual nos enorgullece haber graduado a tantos estudiantes de este programa. Los profesores vienen a Panamá y les encanta hacerlo. Creo que ya debieran empezar a pagar impuestos ellos al venir tanto a Panamá. Entonces, porque afortunadamente debido a esto, conocemos bien también cuáles son las necesidades de los estudiantes, los profesores que ya han dictado más de 20 grupos. Conocen, por ejemplo, en qué áreas tienen que ir más despacio, en qué áreas deben acelerar, porque saben muy bien la formación que traen nuestros estudiantes panameños al estudiar nuestras maestrías, específicamente esta en ingeniería gerencial. Y el día de hoy les daremos muchas buenas noticias con respecto al relanzamiento de esta maestría que trae muchos valores agregados. Así que les doy la bienvenida a todos y les deseo éxitos en esta reunión informativa y esperemos verlos por acá consiguiendo más información y estudiando. Acá con nosotros en Quality Leadership University, en el programa de doble titulación con University of Louisville. Gracias, Marcela. Gracias, señor Oscar, por la bienvenida y bueno, ya vamos oficialmente a iniciar con nuestra programación del día de hoy. Tenemos aquí con nosotros a nuestra vicerectora académica, la doctora Mariana León, quien va a ser la persona que nos va a brindar toda la información. Yo voy a estar también con ella y con el equipo también apoyando en todo lo que es la parte de repente de admisión y ya cómo avanzamos en el proceso ya más administrativo. Así que, Mariana, bienvenida y muchas gracias. Gracias, Marcela. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Estamos súper contentos. El día de hoy es como el proceso de culminación de, honestamente, varios años de trabajo en donde le hemos metido mucho ánimo y energía a reestructurar y a reimaginar, más que nada, nuestro programa de ingeniería gerencial, nuestra maestría en ingeniería con especialización en ingeniería gerencial, que, como bien comentó Oscar, es una de las maestrías con mayor trayectoria de nuestra universidad. Este año estamos reclutando a la cohorte número 23, que si uno piensa, pues ya, como dijo Oscar, nos van 24 años de estar en esto y definitivamente nosotros queremos poderles ofrecer, seguirles ofreciendo al país una educación que vaya también cambiando con el tiempo y que vaya también ofreciendo las cosas nuevas que se les está exigiendo, que están necesitando los ingenieros hoy en día para poder seguir creciendo profesionalmente. Y precisamente, pues eso es lo que con mucho honor y orgullo les voy a presentar. El día de hoy es como ha quedado este nuevo programa de la maestría en ingeniería con especialización en ingeniería gerencial. Voy a compartirles mi pantalla. Y lo que vamos a hacer en la tarde de hoy es recorrer un poco, pues, las diferentes características de lo que hace en este programa, un excelente programa. Algunas de estas características son cosas que, como nosotros decimos en inglés, son tried and true, de que ya tenemos 23 años de estarlas haciendo, así que sabemos que nos funcionan. Y otras cosas que, como bien les comenté, queremos innovar, queremos hacer nuevo, queremos hacer cosas diferentes, asegurándonos de que sean cosas que, o componentes nuevos del programa, o componentes nuevos del programa, que vayan a ser beneficiosos para los futuros estudiantes. Como ven acá, pues, algo muy importante para nosotros, de lo que ven aquí inicialmente, es estos dos logos, uno lado a lado, de University of Louisville y de Quality Leadership University. La Universidad de Louisville es nuestro aliado estratégico, también más antiguo, de Quality Leadership University. Tenemos más de 25, la universidad cumple 25 años este año y nosotros tenemos 25 años de estar trabajando con University of Louisville. Así que nos sentimos muy orgullosos de tener esta relación con tanta trayectoria y que, definitivamente, pues, ha rendido muchos frutos en el sentido de toda la producción de graduados que tiene los diferentes programas que ofrecemos en conjunto. Entonces, pues, ambas universidades en conjunto ofrecemos esta doble titulación de maestría de ingeniería con especialización en ingeniería gerencial, para personas que estén buscando un reto intelectual, que estén buscando, y reto siendo como la palabra operativa aquí. Esta universidad no es fácil, esta universidad requiere compromiso, ambas universidades requieren compromiso, requieren de que uno dedique tiempo para estudiar, para hacer las asignaciones, para trabajar en grupo, y para aprender. A esta universidad, claro, el producto final es el título, pero lo más importante es la trayectoria, el aprendizaje, el networking con sus compañeros que ustedes pueden tener al formar parte de este programa. Y de personas apasionadas, de personas que tienen una curiosidad genuina y un deseo genuino de seguir aprendiendo sobre ingeniería, para llevarlos al siguiente nivel, porque ciertamente ustedes tienen aspiraciones profesionales y personales que quieren alcanzar, y están buscando hacerlo a través de continuar su formación profesional. Vamos a hablar un poquito ya del aspecto técnico para entrar directamente en materia. Este programa se inicia una vez al año, y en este caso iniciamos en junio del presente año. Como les comenté, es una doble titulación entre University of Louisville y Quality Leadership University. ¿Qué significa doble titulación? Significa que ustedes van a ser estudiantes de dos universidades a la misma vez, y al tomar los cursos de este programa, ustedes están alcanzando todos los requisitos académicos de ambas universidades para poder al final obtener dos títulos universitarios, uno de una universidad norteamericana y otro de una universidad panameña. Los títulos son iguales, ambos son una maestría en ingeniería con especialización en ingeniería gerencial, pero pues de dos universidades diferentes. Un componente muy importante que hemos agregado es la certificación en Black Belt Lean Six Sigma. Esto es muy importante para nosotros, es parte de la transformación y esa reimaginación que le hemos dado al programa, porque sabemos que hoy en día los empleadores necesitan personal, necesitan administrativos que entiendan cuál es la mejor manera de gestionar los procesos y mejorar los procesos de las instituciones. Y eso es algo que se hace a través de esta certificación. Y otra cosa muy importante es el bilingüalismo, el poder desempeñarnos como profesionales en el español y en el inglés, y esta maestría se lleva a cabo en ambos idiomas. Ahorita les hablo un poquito más de eso. Importante que sepan de que si no hablan inglés no se deben preocupar, ya que este programa tiene interpretación simultánea incluida dentro del mismo, es decir, un estudiante que no entiende completamente el inglés, al dictarse un curso en inglés, el estudiante escucha el curso siendo interpretado simultáneamente al español y viceversa. El programa tiene una duración de 14 meses aproximadamente. Son 36 créditos académicos y 12 materias en total. Esto también es nuevo. Hemos ampliado la cantidad de materias y el contenido de las mismas también. En una modalidad bastante mixta que les quiero explicar un poquito más a profundidad. Esta modalidad incluye una mezcla de clases presenciales en QLU, es decir, si hay un componente en donde se espera que ustedes vengan a QLU a tomar sus clases como maestro, como profesor universitario, más un componente de clases presenciales remotas. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita mismo es lo que nosotros consideramos presencial remoto. Estamos en vivo, estamos todos prestando atención al mismo tiempo, a la misma hora, pero estamos en lugares diferentes. Y también, pues, un componente asincrónico en donde el estudiante trabaja en su propio tiempo en consumir y digerir el contenido que los profesores entrenan. ¿Cómo funciona específicamente este formato? Existe, como les mencioné, son 12 materias en total, de las cuales 8 materias son enseñadas por profesores de University of Louisville que vienen a Panamá y viajan a Panamá específicamente con el propósito de verlos y dictarles un componente de la clase de manera presencial. Y hay 4 materias que son enseñadas por docentes de Quality Leadership University. Cuando tengamos clases que son enseñadas por docentes de University of Louisville, vamos a tener una semana presencial con ese profesor en Panamá en el salón de clases y esas clases son de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Los cursos son en formato modular, es decir, se toma un curso a la vez. Los cursos usualmente duran 4 semanas. Entonces, si es una clase cuyo profesor es de Louisville, si esa clase es de 4 semanas, una de esas 4 semanas el profesor va a estar en Panamá, en QLU, en un salón de clases, dando clases en el horario que les acabo de comentar. Las otras 3 semanas va a ser una mezcla de sesiones presenciales remotas que son, como les comenté, así es por videoconferencia en vivo, también en horarios de la noche durante la semana y trabajo asincrónico que es en el propio tiempo del estudiante. Cuando sean materias enseñadas por Quality Leadership University, o sea, por profesores locales o procurados por nuestra universidad, que tengo que resaltar que son profesores que también son aprobados por la Universidad de Louisville y tienen las mismas o similares credenciales académicas que un profesor que vendría del campus central de Louisville, esas clases sí van a ser 100% presenciales en un horario de lunes a viernes, seis a diez por dos semanas. También habrá trabajo asincrónico. Quiero hacer una pausa aquí porque yo sé que los horarios y el formato es muy importante y es usualmente de donde surgen la mayoría de las preguntas, así que quiero hacer una pausa y preguntar si alguno de ustedes tiene una pregunta sobre la modalidad y el formato de enseñanza de este programa. Pueden escribirlo en el chat o pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta. Buenas noches. Sí tengo una pregunta. Adelante. Por acá, Freddy Otero. Hola, Freddy. Bienvenido. Un placer. Muchísimas gracias. Allí señalas que en el caso que la persona no esté en Panamá, yo estoy en Panamá, pero debo viajar. En los casos que viaje no podría asistir, pero veo que ahí dice que se toma el formato completo remoto, o sea, o es completo remoto o completo presencial, de acuerdo a cómo se establezca, o yo podría, por ejemplo, eventualmente no asistir a algunas clases presenciales porque estoy fuera y optar por remoto de manera parcial, no de manera completa, como dice acá, programa completo. ¿Es posible? ¿Sería posible hacerlo de forma parcial, por ejemplo, en ocasiones? Si es posible, nos gustaría que los estudiantes se comprometan, nuestra preferencia es que el estudiante se comprometa a una o a la otra para poder entender bien en un designado tiempo cuántos estudiantes vamos a tener sentados en el salón y cuántos vamos a tener desde Zoom, por ejemplo, para poder hacer las adecuaciones necesarias para atenderlos a todos de la mejor manera posible. Sin embargo, nosotros sabemos que para esos estudiantes que van a estar presenciales porque viven en Panamá y pueden hacerlo, siempre surgen cosas. Surge un viaje, surge de que me vio COVID, porque el COVID, la pandemia no se ha terminado. Surge de que me enfermé, de que mi hijo está enfermo y tengo que quedarme con él en la casa. O sea, tantas cosas que nos pueden pasar, tanto a nivel de trabajo como en nuestras vidas personales, en donde la alternativa de perderme esa clase se elimina porque yo me puedo conectar a la clase desde mi casa o desde el país o ciudad en donde yo esté en ese momento. Así que la pregunta, quizás en muchas palabras, sí, sí se puede, pero sí nos gustaría que los estudiantes que están en la ciudad sí tengan un compromiso de asistir a la mayoría de las clases de manera presencial, pues aprovechando de que estamos trayendo a los profesores a Panamá precisamente para que ustedes tengan ese contacto presencial con ellos, pero a sabiendas de que si ocurre alguna situación fuera de sus manos, de que ustedes tengan esa alternativa de no perder la clase y de poder entonces sintonizar desde donde estén en ese momento en vivo. Sí, así que sí, definitivamente que sí. Quiero agregar a eso de que este programa no es un programa en donde, o sea, esto es un programa que requiere asistencia. Asistencia ya sea presencial en CLU o remota. ¿A qué me refiero con esto? De que si la clase tiene un horario y la clase inicia a las 6 de la tarde y es lunes, martes, miércoles, de 6 a 10, de que los estudiantes deben estar conectados o en el salón de clase a esa hora. No es una clase que, por ejemplo, uno puede decir, ah, bueno, como se graba yo la consumo después. Yo puedo asistir cuando puedo y no asistir cuando no puedo, sino que siempre tener ese compromiso de estar, porque las facilidades o las adecuaciones que existen de la tecnología son para apoyarlos cuando surge algo que no les permite estar, pero de que este es un programa presencial en donde la presencialidad, ya sea en CLU o remota desde Zoom, pues siempre debe existir. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, sí, de hecho, incluso para facilitar, para mí es esencial esta respuesta, porque es lo que me está limitando si decido inscribirme o no. Porque incluso yo tengo ya mi programa donde voy a estar fuera por razones de trabajo, el tiempo que voy a estar fuera y el tiempo que voy a estar en Panamá. Y me gustaría también participar presencialmente y cuando no esté en Panamá algunos meses estar conectado. Ya me ha dicho que eso es posible, ¿correcto? Sí, sí es posible. Ok, perfecto. Otra consulta que también para mí es sumamente importante en el proceso de inscripción. Entiendo que el programa es en inglés, yo no hablo inglés, pero también me señala que es con traducción simultánea. Ahora bien, eso está muy bien. Yo supongo que si tengo consultas, la traductora igualmente le traduce al facilitador si no sabe hablar español. La pregunta es, las evaluaciones, los trabajos, todo ese tipo de actividades son en inglés. ¿Cuánto debo dominar el inglés escrito? ¿El material es en inglés? La pregunta es esa. ¿Cuánto debería yo dominar el inglés para poder entender sus guías o presentar trabajos o evaluación? ¿Y hasta qué punto? Agradecer. Es una excelente pregunta y una que es muy importante. El programa para las ocho materias que son dictadas por profesores de University of Louisville que pues claramente hablan o dictan sus clases en inglés ofrece traducción simultánea en español. Esto significa que los estudiantes, por ejemplo, cuando uno se conecta por Zoom o inclusive cuando uno está en el aula de clase, en el aula de clase uno se encuentra y escucha al intérprete hablando en español. En Zoom, por ejemplo, uno selecciona una opción particular en donde la voz del profesor se atenua y uno escucha más que nada es la voz del intérprete. Y esa traducción va en ambas vías, que es la pregunta que haces. Si yo tengo una pregunta y claramente la voy a hacer en español, de que el intérprete pueda interpretar mi pregunta que yo hice en español al inglés para que el profesor la entienda y el profesor me responde en inglés y el intérprete haga esa traducción al español para que yo entienda la respuesta. Y así se hace la comunicación en ambas vías. Nosotros tenemos la suerte de contar con intérpretes que llevan casi los mismos 20 años de nosotros estar ofreciendo este programa, de estar trabajando con nosotros. Y son personas que conocen mucho todo el verbaje técnico que conlleva este programa. Conocen mucho a algunos de los profesores que suelen venir para enseñar este programa así que nosotros consideramos que dentro de un proceso que pudiese parecer complejo, de esta interpretación de dos vías, pues ya la experiencia tanto de los profesores como de los intérpretes que acompañan a los profesores en este proceso hace de que sea bastante amigable y llevadero. Así que nos sentimos bastante cómodos con la manera en la que eso se realiza. El tema del material es un tema también muy importante. El material de los profesores de University of Louisville, los exámenes, si se pone un examen, las tareas, si pone una tarea, los ensayos o los libros, son todos en inglés. ¿Qué implica esto para un estudiante que no se siente cómodo redactando un ensayo en inglés o respondiendo una pregunta en inglés, etcétera, etcétera? Lo que implica para el estudiante es de alguna manera lograr traducir algunos de los materiales, especialmente, por ejemplo, si el profesor des un ensayo, que usualmente no son ensayos largos, digamos que es un ensayo de tres páginas, que el estudiante traduzca ese ensayo al inglés y se lo entregue al profesor. Usualmente cuando son exámenes, si son problemas o preguntas cortas, nosotros tratamos de hacer esas traducciones, especialmente cuando son cosas que se van a dar en la misma clase para asegurarnos de que el estudiante entienda el material del examen. Los textos vienen en su idioma inglés, sin embargo, hay algunos textos en inglés que también existen en español. Entonces, va a depender del profesor, pero sí me gustaría decir de que en la historia del programa los estudiantes que hablan español y que no tienen un nivel avanzado de inglés logran exitosamente aprender, entregar todos los entregables del programa y culminarlo. Inclusive también incrementando su nivel de inglés porque creo que sí debemos siempre considerar que una meta quizás no específica de este programa pero que sucede como por default es de que los estudiantes mejoren su nivel de inglés sin dificultad o hacer muy difícil toda la labor académica que eso conlleva. Así que, si hay un componente en donde el estudiante tiene que hacerse cargo de ciertas traducciones pero no va a ser un componente muy pesado ni grande del programa. Disculpe, cuando... Muchísimas gracias, ¿no? Excelente, es una respuesta muy completa. Solo para... Cuando habla de traducciones quiere decir que es permitido que los estudiantes podamos utilizar una herramienta de traducción electrónica instantánea para trabajos, ensayos y todo esto ¿es viable? Sí. Algunos estudiantes lo hacen porque necesitan poder entregar sus ensayos o sus trabajos en inglés y entonces los hacen en español los pasan por un traductor digital y los entregan con esos traductores. Los traductores digitales han mejorado muchísimo en los últimos años y la verdad es que... Y los profesores también entienden de que el inglés no es la lengua matiz no es la lengua nativa de la mayoría de las personas que forman este programa y se están fijando es más bien en el contenido de la respuesta y no tanto en la forma en la que fueron redactados. Así que sí, eso es algo que hacen algunos de los estudiantes del programa. Perfecto, muchísimas gracias. Claro que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sobre la modalidad, los horarios... Otra pregunta y disculpe, qué pena. Tranquilo, adelante. En relación a la real dedicación de este programa, además de las clases y del programa de horarios, según la experiencia y el compartir que han tenido con estudiantes en el pasado, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicarle adicional en promedio, en la semana, en horas? Para saber un poco el compromiso, como usted lo ha dicho, el compromiso es sumamente importante y conocer cuál es ese compromiso que debemos tener y hasta dónde consumen horas, porque entiendo que, bueno, obviamente quienes hacen este programa trabajan y tienen un tiempo comprometido. Y es para saber cuánto es el tiempo que usted cree o además de las clases, del horario de las clases. Esa también es una excelente pregunta. Va a variar bastante. No quiero decirte dependiendo de la clase, sino dependiendo de el momento de la clase en el que ustedes estén. A veces, por ejemplo, cuando inicia la clase que están en periodo de que el profesor entrega el plan de trabajo, quizás les deja una lectura o algo así leve, entonces son menos horas, pero claro está que la semana que se tienen clases presenciales ustedes le dedican 20 horas a la universidad y de ahí entonces baja nuevamente la marea porque entonces la tercera y la cuarta semana puedan ser semanas en donde el profesor les deje algún tipo de asignación. ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente esos periodos en donde ustedes, o esas semanas, en donde ustedes quizás no tienen clase o fuera de clase cuánto tiempo le tengo que dedicar? Yo les diría que es un estimado de cuatro horas a la semana. Es decir, que en una semana yo debo dedicar, si lo veo, si lo reparto, aproximadamente una hora al día o un poquito menos de una hora al día o me siento un solo día y hago todo lo que tengo que hacer en una jornada parcial de unas cuatro horas. Eso depende mucho de la forma en la que trabajan las personas. Hay personas que les gusta hacerte poquito en poquito, hay personas que les gusta sentarse y hacer todo en una sola sentada, personas que les gusta trabajar en fin de semana, personas que no. Así que eso depende, pero para poder aprovechar todo lo que, todas las herramientas y todo el material que les entregan los profesores, hacer todas las lecturas a conciencia, yo les, yo diría que el aproximado es unas cuatro horas a la semana. Perfecto, muchas gracias. Ok. Listo. Javier pregunta qué materias hemos añadido al programa. Ahorita voy a enseñarles cuáles son las materias para que vean esos, el programa nuevo. Definitivamente vamos a llegar a eso. Les hablo brevemente sobre los objetivos del programa. Uno, pues que ustedes puedan desarrollar y aplicar principios de ingeniería en un entorno empresarial y esto a través de materias como finanzas, estrategia, operaciones, de proyectos, etcétera, que ustedes tengan esa visión empresarial o administrativa, pero también en contextos que son primordialmente de ingeniería o que son muy, o que suelen ser funciones muy técnicas. que ustedes puedan potenciar el pensamiento estratégico que es este pensamiento de más allá de mi trabajo, de mis responsabilidades, de mis funciones, yo puedo pensar en la organización como un todo, yo puedo echarme para atrás y ver todo un pantallazo de la situación o la visión de la institución en la que yo estoy. Potenciar habilidades transversales, si hay algún programa en esta universidad que potencia habilidades transversales es este, porque estamos trabajando con personas que tienen una formación previa en ingeniería, la mayoría, y que estamos continuando esa formación en ingeniería con algunas clases de profundización sobre temas de ingeniería, pero también potenciando esas habilidades transversales que van a ayudar a que ustedes como profesionales también mejoren su comunicación, su innovación, su adaptabilidad y todos estos temas empresariales que sabemos son muy importantes. Ya hablé un poquito de este tema del entorno empresarial con una visión 360 y también fomentar una cultura de emprendimiento. Aprovechando este quinto punto los quiero invitar a nuestro Congreso Emprende que va a ser completamente gratuito y se va a desarrollar en formato virtual del 27 al 29 de abril. Ahorita en el chat les dejamos el sitio web a donde ustedes pueden ingresar y ver más información al respecto y registrarse para el Congreso. Y este tipo de eventos pues son usuales en la universidad y siempre tratamos de promover esa cultura de emprendimiento. otra cosa muy importante cuando uno busca uno busca tomar una decisión sobre con qué universidad voy a yo a continuar mis estudios buscar siempre las acreditaciones que son la manera de una universidad de certificar la excelencia y certificar ciertos procesos o ciertos estándares mínimos. A nivel de la universidad de Louisville la facultad de ingeniería de la universidad de Louisville está acreditada por ABET que es el Accreditation Board for Engineering and Technology cuando uno busca programas de ingeniería en los Estados Unidos o alrededor del mundo este es el sello que uno debe buscar y la facultad de la universidad de Louisville lo tiene. SACS que es el Southern Association of Colleges and Schools también acredita a University of Louisville como institución y esta es una acreditación ininterrumpida desde 1915 así que es muy importante pues para la universidad contar con esta acreditación y por último pero no menos importante Quality Leadership University como universidad panameña también está acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá este año es año de reacreditación para todas las universidades panameñas estamos pasando en este momento por ese proceso y pues nosotras como universidad continuamos en ese compromiso de la mejora continua de todo nuestra docencia de nuestra investigación de nuestros procesos administrativos entre otros y otra cosa que también es muy importante son los rankings los rankings son una manera no quiero centrarme mucho en esto pero son una manera bastante en donde se visibiliza un poco también el trabajo que llevan a cabo las diferentes universidades la Facultad de Ingeniería de University of Louis está calificada como una de las mejores una top 75 de universidades públicas en Estados Unidos esto es muy importante porque uno dice 75 quizás no es muy alto pero cuando uno ve todo el espectro de todas las universidades que hay en Estados Unidos y encima que venga de una escuela pública o una universidad pública termina estando en el top 5% de las mejores escuelas de ingeniería de universidades públicas en los Estados Unidos adicional a eso la facultad o la escuela de ingeniería industrial que es la escuela en donde está forma parte este programa que nosotros les estamos presentando hoy está como número 62 en grad schools o sea escuelas de postgrado específicamente para programas que estén encapsulados dentro de esa escuela así que yo creo que eso atestigua y da fe de la calidad académica que se ofrece a través de este programa brevemente comentarles sobre la certificación y cómo funciona más que nada quizás ya muchos de ustedes saben lo que es SIGSIGMA aquí se los se los se los resumimos un poco y entonces cómo funciona dentro de la maestría hay cuatro materias académicas ya dentro del programa que son las que ayudan a que ustedes obtengan esta certificación aquí ustedes la ven listadas operations management estadística y unas materias que realmente son como unas dos en uno que son process improvement applications parte uno y parte dos en donde ustedes van a trabajar un proyecto y ese proyecto se somete también como parte de la evaluación para que ustedes puedan recibir la certificación para recibir la certificación hay tres componentes la parte académica que se cumple al completar las materias que les acabo de mencionar la parte de sometimiento de un proyecto que se cumple cuando ustedes toman las clases de process improvement applications porque esa clase tiene como entregable principal el proyecto que se somete a consideración y el tercer componente que es el examen que ya así queda en cada estudiante de tomar ese examen el examen o la certificación la otorga el Institute of Industrial and Systems Engineers IISE y es una certificación de Black Belt Six Sigma al uno hacer todas estas cosas uno pasa directamente al cinturón porque sabemos que quizás hay otras certificaciones previas que algunas empresas o algunos empleadores buscan pero al hacer esto como parte del programa académico de la maestría ustedes obtienen directamente el cinturón negro ¿hay alguna pregunta sobre esta parte sobre el Six Sigma? aparte de eso les cuento como estamos trabajando como una con University of Louisville una universidad norteamericana nosotros tenemos le tenemos mucho cariño a la universidad porque tenemos tantos años de estar trabajando con ellos Louisville Kentucky es una ciudad hermosa la universidad es una universidad hermosa y nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan oportunidades de visitarla así que pues siempre se organizan viajes en donde pues se le da la oportunidad a los estudiantes que vayan conozcan la universidad conozcan la facultad de ingeniería todos los laboratorios de investigación hermosos que ellos tienen inclusive que participen en la grabación como ven aquí algunos de nuestros estudiantes de ingeniería yendo a la ciudad de Louisville a participar de la grabación y haciendo diferentes giras para conocer sobre la ciudad y conocer sobre las diferentes industrias que se desarrollan dentro de la misma otro aspecto muy importante para QLU es el networking y aquí el networking viene como en diferentes partes ser parte de lo que se ve acá abajo que es Louisville Alumni de una red enorme de graduados no solamente graduados de Panamá sino graduados de la Unión que sucede en QLU a través de por ejemplo el congreso al que les acabo de mencionar diferentes eventos científicos y profesionales de tener ese acercamiento ese contacto directo con profesores e investigadores no solamente panameños sino también internacionales que ustedes si están interesados en investigar puedan tener oportunidades para publicar sus investigaciones ustedes todos tienen que trabajar un proyecto final ese proyecto se puede convertir en una investigación también que tengan acceso a ingenieros y directivos de alto nivel líderes del cambio a la red de graduados de QLU visitar empresas conferencias y pues la semana como ya les comenté internacional en Louisville Tokio un poquito sobre quienes componen nuestros programas o como se ve un poquito ese perfil de estudiantes ciertamente no todos no todos son iguales todos son diferentes pero pero específicamente para esta maestría en los últimos creo que cuatro años que hicimos una revisión del perfil de nuestros estudiantes está bastante bien distribuido entre hombres y mujeres casi un 50% inclusive una tendencia más hasta mujeres que no se ve siempre en la disciplina de ingeniería así que definitivamente pues haciéndole esa invitación exhortando a que más mujeres formen parte de ese campo una edad promedio de 29 años o sea personas que ya tienen varios años desde que se graduaron han estado laborando tienen una experiencia una experiencia profesional y están buscando pues esa oportunidad de seguir aumentando su perfil profesional y seguir creciendo dentro de sus instituciones carreras pre maestrías es decir que estudié de licenciatura que estudié en mi pregrado y vemos también una variedad de diferentes ingenierías sí con un enfoque más hacia ingenieros industriales que se interesan por nuestro programa pero vemos que hay una representación de casi todas las ingenierías y también pues nosotros somos una universidad muy diversa las cohortes varían todas en la composición internacional de subestudiantado a veces nosotros tenemos cohortes de posgrado que tienen inclusive mayoría de estudiantes internacionales así que todo eso varía pero pues ahorita para este programa específicamente mayoría de estudiantes panameños y una diversidad de estudiantes de alrededor del mundo entramos acá entonces en el programa académico las diferentes materias que vamos a estar ofreciendo operations management es esta materia como que por default siempre la hemos ofrecido y la seguiremos ofreciendo y forma parte de la certificación Six Sigma ingeniería estadística y ingeniería que uno dirá que aburrido tomar estadística pero estadística es una parte fundamental del trabajo de un ingeniero y especialmente de un trabajo de un ingeniero que puede gestionar diferentes procesos administrativos y empresariales la estadística también forma un componente muy importante para el Black Belt Six Sigma y es una de las clases que también los estudiantes deben tomar para poder obtener esa certificación gestión de proyectos que es uno de los fuertes de nosotros como colegio como universidad dirección financiera en ingeniería esa a veces creo que es una clase que llama mucho la atención mucha gente le teme a las finanzas o dice esto no lo entiendo muy bien o porque yo como ingeniero me tengo que enfocar en finanzas o tengo que entender procesos financieros entonces aquí tratamos de abordarlo de una manera muy amigable enfocándonos en métodos también contables y de costos que quizás es un poquito más lo que se ve en procesos de ingeniería gerencial ingeniería gerencial como materia para que ustedes se enfoquen en todos estos procesos de organización planificación resultados gestión de talentos etcétera toma de decisiones la materia de supply chain management que es el manejo de cadena de suministros estrategia corporativa para ingenieros que era lo que hablábamos de esta visión integral 360 de la institución y de todo lo que está pasando quizás hasta nivel macro en el país y cómo ejecutar cómo formular ejecutar y gobernar diferentes estrategias y también procesos dentro de una institución estas dos materias tienen acá process improvement applications 1 y 2 entonces forman parte de lo que les comenté de Six Sigma y en estas dos clases ustedes formulan un proyecto e inclusive lo aplican el curso de Decision and Risk Analysis es un curso nuevo que estamos implementando este año análisis y decisión de riesgo análisis de decisión y riesgo que es diferentes metodologías muy específicas para ayudarlos a ustedes y darles las herramientas para toma de decisiones y medición de riesgo dentro de una empresa la clase que sigue también es nueva que es de emprendimiento de innovación para ingenieros queremos inculcar e integrar todos los temas que tienen que ver con emprendimiento transversalmente en todos nuestros programas académicos y también mezclarlo con innovación porque la innovación también es muy importante en la disciplina de la ingeniería y se culmina entonces con el proyecto final de ingeniería estas son las materias que componen el programa acá en aquí les presentamos nuestro cuerpo docente como les comenté es una mezcla de profesores que están afiliados con University of Louisville y profesores que pues están aquí en Panamá o son profesores que nosotros inclusive traemos de otras regiones y forman parte del programa por ejemplo el doctor Stackman está ubicado en Guatemala y él hizo su doctorado en University of Louisville y él colabora con nosotros acá en Panamá así que tendremos una super planta docente para este año pues ofreciendo los diferentes cursos y bueno ya para finalizar hablarles un poquito sobre nuestros requisitos de admisión hay una cuota de postulación el formulario de solicitud de aplicación tanto de QLU como de UofL recuerden que ustedes aplican para admisión a dos universidades Quality Leadership University University of Louisville ambas tienen procesos nosotros tratamos de alinear los procesos pero por lo menos lo que corresponde al formulario de aplicación pues son dos formularios de aplicación diferentes entregar una hoja de vida en inglés cédula o pasaporte dos cartas de recomendación en inglés nosotros tenemos un formato ya preestablecido en forma como de contestar preguntas que los empleadores o sus jefes pueden llenar créditos oficiales de licenciatura una copia de su título oficial de licenciatura y una foto tipo carnet son los requisitos de admisión para este programa y bueno acá diferentes testimonios de personas que ya han pasado por este programa y eso es lo que tengo para presentarles el día de hoy tengo algunas preguntas que estoy viendo que han ingresado en el chat preguntan si es necesario ser ingenieros o si hay algún requisito adicional en este caso para las personas que no tienen un título de ingeniería hay una posibilidad de que se hagan excepciones de admisión y admitir estudiantes que tengan una formación afín pero que no necesariamente digan el título de ingeniería para esos estudiantes Louisville para dar admisión se va a enfocar en dos materias muy importantes estadística y cálculo el estudiante tiene que haber tomado en algún momento en su licenciatura esas dos materias si el estudiante no las ha tomado no importa podemos buscar una manera de nosotros a través de QLU ofrecerles esas materias antes de que inicien el programa o sea que si alguno de ustedes no es ingeniero es importante y quieren postular y no han tomado estas dos materias en su licenciatura es importante que podamos hacer su proceso de admisión a la universidad lo más pronto posible para ayudarles a tomar y culminar estas clases antes de que inicie el programa de maestría así que si conlleva un proceso adicional pero si es posible que un graduado de una carrera afín a la ingeniería pero no en ingeniería y que tenga estadística o cálculo y cálculo pueda recibir admisión a este programa vi también otra pregunta sobre para estudiantes egresados de ingeniería gerencial si hay posibilidad de optar por la certificación black belt si y los queremos y los estamos buscando y queremos que se integren de qué manera lo hacemos vemos cuáles son las materias que ya tomó ese graduado de la maestría de ingeniería gerencial muy seguramente esa persona ya tomó operations management que es una materia que siempre hemos ofrecido desde siempre hay que ver si ese estudiante ya tomó estadística 2 porque estadística 2 es una materia que un tiempo se ofreció después de otro tiempo no se ofreció entonces tendríamos que ver el historial de ese estudiante en particular y definitivamente si el estudiante tendría que tomar de cero la clase de process improvement applications que es la clase en la que el estudiante desarrolla un proyecto así que como mínimo sería una clase que tiene que tomar el estudiante ya graduado de la maestría pero como máximo serían dos dependiendo de si ya tomó o no ingeniería dos así que con mucho gusto pues si ustedes conocen algún graduado de este programa y les quieren comentar de que ahora pueden sacar esta certificación pues está es una excelente pregunta y ya Marcela también compartió el link del congreso emprende es emprende.clu.ace.pa cuando ustedes ingresan a ese link está el registro como les comenté es completamente gratuito es completamente virtual y pues pueden inscribirse para formar parte clu ofrecemos cursos de inglés en diferentes formatos en la noche en la mañana online presencial así que sí los podemos poner en contacto con nuestro departamento de inglés para que les brinden toda la información para que también puedan formarse en inglés si eso es lo que desean hay alguna pregunta adicional no aquí aquí está marcela dejando el el celular de del departamento perfecto perfecto mariana yo creo que entonces bueno muchísimas gracias por toda la información pues queremos también comunicarles que esta sesión fue grabada en caso de que alguien la quiera volver a ver también les compartimos en el en el en el chat el link del brochure para que lo puedan descargar no sé claudio si se los quieras compartir nuevamente para que les quede aquí en la parte de abajo y lo puedan de una vez descargar quedarse con el brochure nosotros pues estamos en el departamento listos para atenderles para asesorarles sin ningún compromiso como decía mariana en caso de que no sean ingenieros pues tenemos tiempo de poder hacer todos los requerimientos también en caso de que quieran optar por el black belt certification pues también pueden tomar esa opción así que estamos en el departamento listos ahí les dejé el whatsapp del departamento de posgrados por ahí también canalizamos a cualquier departamento donde ustedes necesiten información así que bueno les agradecemos muchísimo que hayan participado que se hayan quedado hasta el final de esta charla y bueno que pasen una feliz noche todos días Gracias.